Para que le piensas tanto, no ves que ya es tiempo que digas que si Tengo un millón de caricias flotando en mi mente y no vas para ti No te sigas tormentando y acepta que amores por darle tu amor Y aprovecha que te quiero y que estás de moda en mi corazón Me gustas y te deseo, pues tu linda cara y tu cuerpo me encantan Estás como quieres, no te duele nada, con solo mirarte se me enciende el alma No te hagas la difícil, soy de madera y tú eres de hielo Te reto a que dejes, que te rode un beso Apuesto mi vida, que para él seguro, te arranco un te quiero Llegué a mal tiempo, voló la paloma Cansada, cansada de estarme esperando Solo encontré llanto, también muchas plumas Alguien que con ella me andaba ganando Paloma, paloma, no vayas llorando No vayas pensando que nunca volví Regresa si puedes, que tú me haces falta Aunque viva triste, aunque viva triste, yo te espero aquí Ay, ay, qué haré Nada, pues nada, no más lloraré Y tú qué harás, paloma, vuelve con tu querer Es una mujer bonita, la que ando me pretendiendo La seguí por ocho meses y apenas me está queriendo Chavarra de mi amor No me hagas sufrir ya tanto Tú dices que a otras quiero ir por ti yo ando, ven ando Te quiero, te quiero Te adoro, te extraño Y así, mi vidita, yo te lo juro Que te amo tanto